Continuamos con En Boga Con motivo de la celebración de los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y 69 de la Fundación del Núcleo de la SOAI, este sábado se desarrollará una completa agenda cultural en la que estarán presentes varias manifestaciones. Veamos cómo se celebrará este día en Cueca. Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Cultura, la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI ha preparado una agenda de actividades para este sábado 9 de agosto. Se unarán una serie de manifestaciones culturales en las cuales nos hemos empeñado en sacar adelante tratando de copar todos los aspectos culturales y tratando de dar la apertura que la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI siempre ha tenido. Así los cuencanos podrán disfrutar de eventos durante la mañana, tarde y noche. A las 9 horas en los exteriores del Teatro Casa de la Cultura se realizará el pregón con sanqueros, músicos, juglares y arlequines. De 9 a 17 horas 30 en la Sala Proceso Arte Contemporáneo estará abierta la exposición Pinturas Frescas de Patricio Ponce Garaycoa. A las 10 horas en los exteriores del Salón del Pueblo habrá una retreta con la banda de la Policía, además pintura al aire libre. De 10 a 18 horas en el Café Libro Pedro Páramo habrá una feria y canje de libros, publicaciones escogidas a mitad de precio e intercambio de libros. De 10 a 11 horas se llevará a cabo la lectura de cuentos infantiles a cargo de Valeria Coronel, Azucena Vintimilla y Pancho Aguirre. De 11 a 13 horas una función de magia para todo el público. De 10 a 13 horas en el Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar se llevará a cabo el evento Paseando por las Ruinas, una visita animada al Museo de Sitio a cargo de Choquilla Durán y Juan Pablo Líger. A las 11.30 en el Salón del Pueblo se abrirá la exposición Tropicalismos del artista orense Enrique Madrid y performance de Estefany Guzmán Morales. De 15 a 18 horas en la Sala Alfonso Carrasco, Cine y Canguil, una proyección de cortos locales. De 15 a 24 horas en los exteriores del Teatro Casa de la Cultura habrá pintura, graffiti, ballet, música clásica y contemporánea. De 16 a 17 horas en el Café Libro Pedro Páramo, Ronda de Voces, lectura de textos narrativos. A las 18 horas en la Sala de Conciertos se llevará a cabo la sesión solemne por los 70 años de la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, además de una entrega de preseas a miembros de la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay. A las 18 horas en la fachada del Teatro Casa de la Cultura habrá un show de luces a cargo del artista Juan Pablo Ordóñez y para cerrar a las 19 horas en los exteriores del Teatro Casa de la Cultura un show de pirotecnia. Como lo dice el eslogan del evento, todas las artes, todos los públicos, todo el día y si usted está en Cuenca no se lo puede perder.